Saludos mi gente, aquí estoy en la República Dominicana, como ustedes saben, viene a ser la fiesta de San Miguel Arcángel Una fiesta que estaremos compartiendo a través de un video muy pronto con ustedes Muchas gracias a personas que han aportado y que han ayudado para comprar flores, tabaco, la bebida de los músicos, va a haber música en vivo Gracias, que Dios me le abra los caminos Y si tú quieres aportar, lo puedes hacer en paypal.me slash Alejandro Mayor Paypal.me slash Alejandro Mayor Y que Dios y San Miguel se lo multiplique porque es un gesto para San Miguel Quiero aprovechar para darle las gracias a Paul Pimentel que me invitó a su programa de televisión Y también me entrevistó por Sky Que Dios me los bendiga muchísimo a ese programa tan prestigioso que para mí es un verdadero honor Haber estado en su programa porque es el programa que promueve las mejores noticias del país También quiero agradecer al canal 4, el show de Manuel y Hermes Por haberme entrevistado en su canal Dios me los bendiga y me le abra todos los caminos a ustedes también Parece ser que tenemos otra entrevista el martes, así que estoy sumamente feliz República Dominicana ha abierto las puertas de los caminos para mí Para yo llevar mensajes de comunicación Pero gracias a ustedes que me han apoyado Si no fuera por ustedes yo no estuviera en este momento en República Dominicana Y quiero aprovechar para ver si le enseño un poquito de la vista porque es un país tan hermoso Yo sé que a ustedes le va a encantar Vamos a ver si podemos ver algo por aquí de la República Dominicana Es un país tan precioso Ok, déjame ver, parece que hay mucha luz No sé si se puede ver así Oh sí, sí se puede ver Ven esa hermosa ciudad Este es el corazón de Santo Domingo República Dominicana Estamos prácticamente en el downtown Allá donde está el mar Hay una avenida que está pegadita entre el mar y la ciudad Que se llama El Malecón Una avenida muy famosa La verdad que Les quiero dar muchas gracias Porque gracias a ustedes pues Estoy aquí y voy a estar también en otros países Si ustedes me lo permiten Con la intención De poder De poder Llevar la comunicación de los santos Y la comunicación es de los espíritus Y también de ayudar A quien necesite ayuda Esa es mi verdadera intención Estar a través de estos medios No me siento como Oh, que es un éxito Que algo profesional Que esto Le doy las gracias A quien me abra las puertas Me la están abriendo Y muchas gracias Pero yo quiero que ustedes sepan Para muchas personas Que quizás tienen la duda Esto es algo que yo hago Para poder comunicar Las informaciones de los santos De los espíritus Poder llegar a ustedes Ok Los amo Los quiero Los adoro Y vamos a llegar muy lejos No se pierdan El horóscopo En la segunda semana de febrero Él Va a venir el 14 de febrero El día del amor Viene ese horóscopo Así que no se lo pierdan Dios me los bendiga mucho Me le abra todos sus caminos Que llegue la paz Que llegue el amor Que llegue el triunfo En cada uno de ustedes ¡Gracias!